¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, estoy pinceladas espero que estés bien, dale like al vídeo, suscríbete al canal, este vídeo promete estar bueno, pero quiero comenzar dándoles a conocer este canal este canal, déjenme ver para acá porque acá la tengo, es de un amigo que se llama Daniel, acá tiene el nombre, está subiendo contenido del juego gente, apoyemos a la comunidad latina, yo pienso que entre más canales estén patrocinados por Trisonic ustedes saben que hay un programa de creadores de contenido bueno, entre más canales latinos, pienso yo, van a haber más concursos y más premios entonces bueno, este canal está bastante interesante, yo lo estoy viendo acá en la pestaña incógnita pero, tiene bastantes, bastantes vídeos del juego, no lleva tanto subiendo pero tiene bastantes vídeos allí, ustedes lo pueden ver, se pueden dar apoyo, se pueden suscribir por qué no, suscríbete que eso no cuesta nada, bueno, vamos a darle apoyo a este amigo a ver si llegamos a los 100 suscriptores al menos y cumple su primera meta de los 100 suscriptores entonces bueno gente, dale like, por allí tengo un canal el amigo se llama, déjenme ver acá, se llama Facu Facu Márquez, él me dijo, pero revise Facebook y él me había dicho antes, si Daniel, entonces quedas pendiente tú Facu por allí, si me ves de esto, si, fíjense, el vídeo de hoy es hablando de esto ¿qué es esto pincelada? ¿por qué te inventaste eso? bueno, fíjense ayer hice un vídeo abriendo cofres pues, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, bueno a los que le gustaron, me dijeron que ellos van por los cofres de 300 porque tienen los mejores premios, si, tiene el Shell tiene el Demeter, tiene el Minos y tiene escopetas, y yo dije bueno, ¿cómo los ayudo? mi esposa está jugando a full y entonces yo dije, bueno, déjame abrir unos cofres de 100, ella está abriendo cofres de 100 para ver qué pateo te sirve, si, entonces me dijo que porque no hacía lo mismo con los cofres que ustedes querían ¿si? entonces yo bueno, voy a hacer un vídeo ojo, una cosa que te quiero advertir este vídeo es como guía no significa que te va a servir al 100% eso me sirvió a mí ayer y me gasté 15.000 tokens más o menos, para que tengas una idea entonces la idea es ayudarte ¿si? pero no quiere decir que esto te va a servir 100% vámonos con el primer patrón no se te olvide de darle like y suscribirte al canal si te gusta esto y si te gusta esta idea y quieres que lo haga con cofres de 200 déjamelo en los comentarios para pedir más tokens a ver si me los dan ¿si? me los pueden dar pero quizás al final de mes quizás ok bueno gente este es el primer patrón ¿qué tienes que tener en cuenta? primero es solamente del Demeter ¿si? ojo solo Demeter ¿por qué solo Demeter? porque fue lo que pude comprobar con mayor veces ¿si? o sea abrí bastantes cartas del Demeter los otros premios no lo pude hacer porque no tenía tantos tokens ok cuando te salen componentes ojo esto es solamente para componentes está rodeado de otros premios que no sean microchips casi siempre es AU y componentes de Shell ¿si? ojo ¿qué significa la X roja y qué significa la X verde? bueno la X roja es cuando te abren las cartas el juego ¿si? y en esa posición aparece el premio y la X verde es donde tú debes seleccionar la carta que está boca abajo ¿si? entonces ojo con eso ya está explicado no lo voy a volver a explicar 1 y 2 sencillo ¿si? bueno este es un patrón este es otro patrón y este es otro patrón esto me funcionó ¿si? porque si siempre siempre me funcionó espero que te funcione a ti de verdad que lo espero para que puedas pues ganar esos componentes al menos del Demeter ¿si? porque hay un premio que te da 2000 componentes 2500 componentes y es bastante jugoso ¿si? bueno vámonos con el siguiente en este caso los componentes del Demeter están rodeados de AU ¿si? pero ojo la cantidad máxima de AU que aparece es 600 ojo con ese detalle ojo con ese detalle ¿si? te aparecen dos premios de AU pero la cantidad máxima es 600 acá de 10 7 me funcionó ¿cuándo no me funcionó? no me funcionó cuando aparecía 600 y 700 no me funcionó ¿si? en uno de esos casos pero bueno cuando si tienes suerte como yo espero que esto te sirva ¿si? ok este es el primer caso este es el segundo caso y este es el tercer caso espero que te sirva para que te puedas ganar estos componentes de Demeter ¿si? ojo esto es componentes de Demeter vámonos con el otro caso otra vez componentes de Demeter pero los premios que están al lado es AU y la cantidad máxima es 700 ojo los dos premios son AU y la cantidad máxima es de 700 ojo con eso ahí está el primer caso aquí está el segundo caso y aquí está el tercer caso espero que te funcione de verdad que es una guía solamente fue lo que me funcionó a mí varias veces fíjense yo tengo el que anotado déjenme hacerlo pero que a cambio más o menos ahí para que ustedes vean tampoco es que lo voy a mostrar esos garabatos pero tengo varias hojas allí porque me puse a abrir bastantes bastantes veces ¿si? bueno vámonos con el siguiente caso cofre especial ojo con esto rodeado de robot y titán ¿cuáles son? el shell y el minus ¿si? cuando sale el shell y el minus esto me funcionó casi que 80% es casi que siempre ojo con esto un dato un dato que les doy allí un dato para los que buscan el shell también me funcionó esto mismo con el shell ¿si? pero no siempre veo casi 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 que lo único es que no me enfoqué en el shell ok y ok no tengo tantos patrones de esto porque no abrí muchos cofres especiales porque bueno ya no tenía muchos tokens si quieres que haga otro video no se te olvide deja tu comentario para ver si pido más tokens ¿si? déjalo allí a ver si puedo hacer otro video de patrones ¿si? patrones de 200 o quizás patrones de otro premio déjalo allí en los comentarios ok en este caso el Demeter ojo este es el cofo especial el Demeter completico está rodeado de armas de titán y las escopetas que están saliendo ojo con eso solo armas de titán son esos dos a veces sale arma de titán y un robot y de verdad que estuvo peludo de decirte un patrón porque no lo pude definir porque no siempre me aparecía el Demeter entonces bueno espero que esto te funcione y este sería el bonus el bonus ¿cuál es? bueno esto me me surgió a mi 99% es que siempre ¿si o no? siempre para ganar drones que no sean el Wasp la abejita esta ojo con ese detalle ¿si? y fíjense ¿qué drones me gané o con qué drones me funcionó siempre con el que se llama Nebula y el que se llama EYE si hay EYE esos dos ¿si? la que es una bolita allí y una media luna para que ustedes sepan allí eso me funcionó sí porque sí y este otro y solo cuando te aparece el drone este que es el Wasp que es la abejita solo con ese ojo con eso bueno esos son los patrones gente no se te olvide darle like suscribirte al canal y déjame si este video te gustó déjalo en los comentarios allí si quieres una segunda parte y con qué premio si quizás sea el Shell o quizás sea el Tiffon porque el Tiffon está bastante bastante jugoso en ligas bajas me conseguió unos Tiffon en liga diamante que estoy casi que ya subo experto me estoy doblendo loco con con esa cuenta bueno la cuestión es que me he conseguido unos Tiffon y de verdad que el Tiffon con Punisher en esas ligas es una bestia es casi casi como el Leech pero como puedes aplicar la habilidad que te quita el apellido la cartera la mujer y la familia bueno está súper bueno nos vemos gente espero que te guste el video bye bye